¡Suscríbete al canal! ¡Estímulo! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 1, Flor de Trevo. A estirar tres cuartos de cuerpo, la sigue por fuera, el número 3, Bridget Jones. Tres cuartos de cuerpo abierta, corre el número 7, Isabel La Católica. Medio cuerpo por dentro, corre el 2, Meda. Medio cuerpo abierta, el 5, Victory Danger. Tres cuartos de cuerpo por fuera, cierra la marcha, el número 6, Fustic. Cruzan por primera de frente al disco, van a girar la curva de los últimos 1.400 de carrera. Y por dentro, corre el 1, Flor de Trevo, cuerpo y cuarto, la sigue. Bridget Jones, medio cuerpo por fuera, Isabel La Católica. Tres cuartos de cuerpo adentro, corre el 2, Meda. A la cabeza viene corriendo el número 5, Victory Danger. Llega el pescueso, cierra la marcha por fuera, el 6, Fustic. Estamos en la recta de camino a América, siempre el 1, Flor de Trevo. Adelante, cuerpo y medio de ventaja, la sigue. Bridget Jones, a la cabeza por fuera, viene corriendo Isabel La Católica. A tres cuartos de cuerpo, acciona por fuera, el 6, Fustic. A dos cuerpos y cuarto, corre el 5, Victory Danger. A dos cuerpos, cierra la marcha. El número 2, Meda, en los últimos 800 metros por dentro. Flor de Trevo, corre con el pescueso de ventaja. La sigue por fuera, el 7, Isabel La Católica. Tres cuartos de cuerpo por fuera, viene arrimando el 6, Fustic. A cuerpo y medio, adentro queda el 3, Bridget Jones. Tres cuartos de cuerpo por fuera, Victory Danger, cierra la marcha. El 2, Meda, en los últimos 500 metros adelante, el 7, Isabel La Católica. Tres cuartos de cuerpo, la sigue por fuera, el 6, Fustic. Medio cuerpo adentro, corre, Flor de Trevo a la cabeza. Bridget Jones comienzan a volcar el codo, las del clásico estímulo. Ya están en la recta final, 300 para el disco. Adentro, Isabel La Católica. Por fuera corre, Fustic, tercera adentro, corre, Bridget Jones. Cuarta por fuera, Flor de Trevo abierta, Victory Danger en los últimos 150. Guapea por dentro, Isabel La Católica a la cabeza. La sigue por fuera, Fustic, que nos entrega. 40 metros para el disco. Por fuera, Fustic, la cabeza, la sigue adentro. El 7, Isabel, la ataca católica. El 6, Fustic, con la quinta. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Cla Gracias. Gracias. Gracias.